Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí conmigo en Abracadabra, mi nombre es Susy. El día de hoy vamos a hacer unas blusitas. La tela que vamos a ocupar es algodón y tiene un poco de licra, entonces estira. Cuando hacemos cuello de tortuga, vemos si al bies se estira más o se estira más la trama de la tela. De esa manera estamos seguros que le va a entrar por la cabeza. Ya casi terminamos de cortar todos nuestros moldes. Ya terminamos de cortar todos los moldes. Vamos a unir los hombros, los puños y lo que son los cuellos. Ahora vamos a unir las mangas, en donde va la sisa. Y vamos a unir el cuello. Ya tengo el centro del trasero, el centro del delantero. Y doble el cuello por la mitad para poner exactamente también el centro. Vamos a coser las mangas y el cuello lo voy a coser con zig zag. Vamos a unir toda la manga y laterales. Vamos a coser todos los laterales. Mangas y laterales. Vamos a coser lo que son los puños. Se los voy a coser. Y el cuello, puños y cuello van a ser a zig zag. Le haremos lo que es el dobladillo en la parte de abajo. Y les voy a poner las tallas en el cuello por la parte de atrás. Una es 10, yo tres es 12. Con un listón lo quemo para que no se deshilache. Lo doblo a la mitad y se lo pongo en la parte de atrás. Ya le hicimos todo el cuello en zig zag, las mangas y el dobladillo. ¿Dónde quedó el dobladillo? Y todo el dobladillo. Vamos a plancharlo y les muestro cómo quedó. Muchas gracias por haberme acompañado a hacer estas dos blusitas. No se olviden de compartir, suscribirse, denle like, me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.